Estamos más que preparados, Carlos en Ferrari, Fernando vuelve a la Fórmula 1, pues sí, va a ser un mundial muy interesante. Tenemos que empezar por valorar esto, que no siempre se hace, ojo. Recuerdo los años 15-16, que mucha gente decía, claro, tenemos dos pilotos, pero Fernando en un McLaren que no acaba carreras y Carlos en un troroso bastante precario, bastante limitado. Da igual, es para estar orgullosos. Ya quisieran otros países tener a dos pilotos que suponen el 10% de la parrilla, no olvidemos, en esta temporada 2021. Pero es que, claro, además, si seguimos sumando motivos para ilusionarnos, Fernando vuelve a un equipo en el que fue bicampeón del mundo, además un coche que el año pasado estaba haciendo podios, y Carlos Sainz ficha por el mejor equipo de la historia, que es Ferrari. Es normal, no es nada extraño que estos días entonces mucha gente nos pregunte, a ver, Fernando, Carlos, ¿tú quién crees que va a ir mejor este año? Bueno, pues es lo que vamos a intentar aclarar un poco en este vídeo, que de todas formas, si sois seguidores en este canal, tendréis más o menos clara cuál es mi opinión. Pero al final conviene escuchar a todo el mundo. La Fórmula 1, por ejemplo, después de los test, establecía en sus Power Rankings un escenario un tanto diferente a lo que yo pienso. No sé, declaraciones de La Rosa, por ejemplo, también hablando un poco en clave, quién será el representante español más importante este año. Decía, si Carlos Sainz no está por delante de Fernando Alonso, mala señal, porque quiere decir que Ferrari lo ha hecho mal. Hay una cosa que está clara y es que Fernando vuelve a la Fórmula 1 con la mentalidad puesta completamente en 2022. Él lo dijo cuando dio las entrevistas con motivo de su regreso a Renault, que esta temporada le sobraba realmente, que al final era una pena para él que el cambio se hubiera tenido que retrasar. Él no está para tirar años de esta forma. A Carlos, en cambio, este 2021 no le sobra en absoluto. Es un año que tiene para demostrar lo que vale con un Ferrari competitivo, el del próximo año ya veremos, pero este año al menos será mejor que el de la pasada temporada. Y porque además Carlos tiene un contrato corto con Ferrari, no lo olvidemos, de máximo dos años, que luego se puede renovar, está claro, pero por ahora son dos años. Y esto hace que Fernando se lo pueda permitir tomar ya más a largo plazo, paradójicamente, aunque pase de los 40 años, es así, porque, por ejemplo, Michael volvió para tres años. Fernando, vamos a ver, dos seguro, pero ¿por qué no tres? A Carlos le importa el ahora, tiene urgencia, tiene hambre, tiene ganas, porque el año pasado se quedó además muy cerquita de su primera victoria en Fórmula 1 y es su próximo objetivo. Nos guste o no, los mejores años de Fernando en la Fórmula 1 ya han pasado, ya pasó aquello de luchar por los campeonatos, ahora si ocurriera sería una verdadera sorpresa el próximo año. Pero, en cambio, el techo de Carlos Sainz en la máxima competición no lo hemos visto aún. Pensando, por ejemplo, en podios, es posible, es más que posible que tengamos un español haciendo podios este año. Pero, ¿y victorias? Pues con Carlos Sainz, insisto, no es descabellado, es raro el año que Ferrari se ha quedado sin conseguir ninguna victoria. Pero, ¿y Fernando? ¿Le veremos de nuevo en lo más alto? Pues mirad, os va a quedar muy claro, de todos los récords que se podrían romper en este 2021, tres lo rompería Fernando Alonso. El primero, más tiempo entre la primera victoria y la última. Kimi ganó por primera vez en Malasia 2003 y celebró su último triunfo hasta la fecha en Austin 2018. 15 años, 6 meses y 28 días después. Si lograra esa victoria, lo haría 18 años después. Segundo récord, tiempo entre dos victorias. Fernando ganó su última carrera en Barcelona en mayo de 2013. Una victoria este año elevaría esta marca hasta los 8 años. El récord hasta ahora lo tenía Patrese, con 6 años, 6 meses y 28 días. Y un tercer récord, no victorias, en este caso Poles. Intervalo entre la primera y la última. Hasta ahora Kimi es el que tiene el récord, 15 años, 2 meses y 4 días. Pero Fernando podría superarlo. Es posible, se puede dar, pero en principio muy improbable. Pero todo esto que hemos comentado es un poco más relacionado con los pilotos, que al final es una parte limitada de lo que cuenta, ¿no? Porque lo más importante es el coche. Y aquí, como sabéis, me ha faltado mucho de Alpine. Me hubiera gustado decir lo contrario, de verdad, pero no es así. Y el propio Fernando también lo ha reconocido. Les falta velocidad por ahora. Son fiables, pero lentos. Las simulaciones de carrera de Bahrain así nos lo han demostrado. Con un Ferrari que se ha destapado, a Vemus Ferrari, por fin este año sí. Y además con Carlos, mejor que mejor, nos ha demostrado Sainz que ha podido rodar muy rápido. Tandas muy estables y además muy competitivas. Refugiándose además en un circuito de motor que le puede venir especialmente bien a este Ferrari que puede presumir este año sí de propulsor. Lo cual también nos puede dejar una fotografía un tanto distorsionada porque lo que veremos en Bahrain y tampoco en Imola no va a ser la cruda realidad. Pero sí una realidad un poco más a pequeña escala en comparación con Alpine porque sus tiempos han sido mucho más discretos. Fernando ha vuelto y lo ha hecho de la mejor manera posible, exhibiendo que sigue siendo un martillo pilón. Vuelta tras vuelta, regularidad absoluta, un coche fiable, un coche que además en cuanto a degradación no preocupa demasiado, un desgaste lineal, unos cronos que se mantienen, pero una velocidad que no termina de llegar. O al menos no impresiona en comparación con un Ferrari que parece que va a estar indudablemente más arriba. Lo he comentado desde el principio también, quizás en circuitos de aerodinámica el Alpine se pueda acercar un poco más porque aquí Ferrari está más limitadillo. Pero aún así, la aspiración real de Leclerc y Sainz es estar siempre en los puntos y luchando por las posiciones de podio, mientras que Alpine le costará Dios y ayuda llegar a Q3 y también, por supuesto, luchar por los puntos, aunque aquí contamos con un Fernando carrerista que sabe apañársela siempre muy bien y que desde luego que nos va a sorprender. Y ahora me interesa mucho la pregunta que os voy a hacer porque no va a ser como seguro estaréis esperando quién va a ir mejor, quién va a conseguir más podios. Bueno, es que esto ya yo creo que está bastante claro. Mi pregunta más bien es ¿con quién vais este año? Bueno, lógicamente Carlos y Fernando no son antagónicos, no se llevan a matar, no hay una afición muy carlista y otra muy fernandista. Esto no ocurre. Carlos se enamoró de este deporte por Fernando. Es el alonsista número uno, o sea, más que cualquiera. Si eres alonsista, quieres que a Carlos le vaya bien, por supuesto. Pero yo me pregunto, ¿en algún momento, en alguno, vas a tener que decidir a quién quieres más, a papá o a mamá? Ese instante en el que los dos se encuentren en la pista o incluso en el que tú tengas que decidir ¿qué camiseta te pones el domingo? ¿La de Ferrari o la antigua de Renault o la nueva de Alpine? Yo ya lo hice, ¿eh? Representa tantísimo para él con el que ganó sus dos títulos y representa en general mucho para todos, ¿no? Me veis aquí con esta indumentaria, solo me falta el rombo ya. Fuera de broma, respondedme en los comentarios y ante todo, sentaos y disfrutar porque esta temporada va a ser apasionante. ¡Gracias!